La voz del misterio 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 Hola La voz del misterio Hola Hola La voz del misterio 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 ¿Estás aquí? Mira mis pelos Mira ¿Hay alguien con nosotros ahora? ¿Se puede acercar a este aparatito? Pues toca mi mano Tengo un cosquillo en la cabeza ¿Te puedes acercar otra vez? Tengo la piel de gallina, eh Mira detrás mía No, no, con el aparato No se ve en algún sitio muy claro ¿Estás aquí? Toca mi mano otra vez ¿Para que suene? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué ha sido? ¿Qué es lo que se hace? Toda la zona de baño, ¿verdad? ¿Venías aquí a searte? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Has hecho algo? ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias. Buenas noches, estamos subiendo, ¿se puede? Gracias. 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 . He dado yo una piedra. . Es una parte infantil, ¿o no? Sí. Pues yo salvo el cosquilleo de la sala esta de abajo. Sí. Buenas noches. ¿Alguien ven aquí? ¿Alguien ven aquí? ¿Alguien ven aquí? No quiero decirte que está aquí que toque mi mano. ¿Usted no va con algún ruido? Cierra una puerta. ¿Alguien ven aquí? ¿Alguien? ¿Hacíais fiestas en este edificio? ¿Alguien? Sí. ¿Alguien? Sí. ¿Alguien? 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 Que este edificio se destinaba a hacer fiestas? Hemos visto caretas, gorros... ¿Qué hacéis aquí? ¿No? ¿Aquí estáis deslizados? ¿Os gustaban las actuaciones y celebraciones que programaban aquí? he movido una piedra del suelo. Es vuestro momento de saber que estáis aquí. Podéis mover algo, hablar de las manos de mi compañero. Tengo aquí un aparatito con una naranja donde podéis hablar y les vamos a escuchar. Bueno, pues si nos has dejado algún mensaje, muchas gracias. 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 Gracias.